Exi, yo vi en ti lo que alguien vio alguna vez en mi, el potencial de un Kingsman, ser un Kingsman es más que las prendas que usamos o las armas que portamos, hay que estar dispuesto a sacrificarse por el bien común, espero que estés listo para lo que se avecina Y ahora, el final está cerca, y así enfrento el final curtain, mi amigo, diré lo claro, diré mi caso, de que estoy seguro, diré mi caso, de que estoy seguro, por lo que es un hombre What has he done, if not himself, then he has left Oh por Dios, Harry Pero no, este fue el trailer de la película Kingsman 2, el círculo de oro, bueno desgraciadamente me meanerpoNbu sube unos problemas, unas problemitas y no tiene marco pero cáliz te va a conseguirle otro marco y así fue otra vez volvamos a tener la nueva para hacer los vídeos así que así que desde entonces tendré que estar seguido con mi tabla y patetito bueno soy franco game over y nos vemos para nuestra empresa me pido los quiero mucho chau